Para que se quede bien la azúcar, si te gusta la azúcar es una de menos, si, entonces es cuestión de humo, es decir, si quiero beber más o menos, si, pero esta es una base normal, que vamos a hacer ahorita, ya, con la vez que es ahí, vamos como que a señalar aquí en medio, aquí en medio, si, imaginariamente, ya, y cogemos el medio de acá, justo en medio de la base. Ahí, si no debes mucho avanzar con el huevo, se va a estar pegando, es decir, es decir, no, 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 no,